Porque se han portado a la altura, han estado con mucha disciplina, tanto en las vías como en los Juegos, y yo agradecerles el hecho de que pueda dirigirlo. ¿Y a quién le dedica esta participación, esta actuación, allá en su tierra, en México, en Sinaloa? A mi familia, primero que nada a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos y a toda la familia que estamos allá, también a la universidad que nos ha apoyado mucho y parte importantísima de esto es el Conde. Sin el Conde no estuviéramos aquí, y yo quisiera agradecer todas las atenciones que nos han dado y felicitarlos por como nos han tratado.